Un punto básico es el conocimiento de las raíces de nuestro pueblo, el fomentar que la juventud conozca de la historia y al mismo tiempo se lo orgullezca de ser de este pintoresco municipio, San Pablo, Ciclaltete. Toca el turno de presentar a las candidatas el traje típico, así como que nos describan brevemente un relato histórico. Pues vamos a iniciar y vamos a recibirlas por esos espinos que son una verdadera belleza. Esperemos que disfruten esta pasarela. Adelante, iniciamos. Para las familias de este pueblo se dedican con orgullo y satisfacción a la venta y compra de tamales. Podemos encontrar los tamales de dulce, de rajas, de mole y de salsa. Así que nosotros, las catecas, estemos orgullosos de esta gran riqueza cultural, la gastronomía de los tamales. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la profesión de nuestro santo padrón en su vida de fiesta. Y las hermosas mujeres de nuestro pueblo en el arte jubilario. ¡Gracias! Los españoles exportaron la planta desde América durante los siglos XVI y XVII y se han convertido en la tercera cosecha en importancia, después del trigo y el arroz. La vivienda del maíz cuenta que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban en el maíz, pues este cereal, tan alimenticio para ello, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su conocer fuerza, pero no lo lograron. Los aztecas plantearon el problema de Quetzalcóatl no se esforzó en valor en separar las montañas con su fuerza, sino que entró en su astucia. Estuvo lleno de dificultades, pero la superó, pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz. Al llegar, entregó el prometido grano de maíz a los ambientes indígenas. Los aztecas plantaron la semilla, obtuvieron así el maíz, que desde entonces sembraron y cosecharon. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de todos los hombres, el dios que les trajo el maíz. El significado de Quetzalcóatl es serpiente enflumada. También el maíz se consideraba un regalo de los dioses prehispánicos de nuestros antepasados. En nuestro pueblo de ciclactéter, el maíz es el alimento primordial para el sustento de familias de origen campesino, del cual me siento orgullosa de pertenecer desde tiempos inmemorables. En los últimos meses del año, en nuestros campos de ciclactéter se ven coronados por grandes y hermosas mazotas, de diferentes y hermosos colores, que en escenas por el viento nos invitan y nos dicen que ya es tiempo de juntar la cosecha, producto del esfuerzo y trabajo de nuestros padres y nuestros hermanos. Quien nos alegría al contemplar el grano de maíz, pensando que en nuestros hogares se van a preparar los tradicionales y deliciosos cracoyos, tamales, atoles y las tortillas blancas, azules y moradas. Pero sobre todo, son una gran satisfacción el sentirnos orgullosos de estas raíces. Muchas gracias, sean nuevamente bienvenidas. Cada año, casi toda la comunidad da cita a este lugar para dar gracias a la maniche por los deseos de agua, y a su Sebastián por su protegerla. Quizá esta sea la fiesta más cancionada del municipio, que año tras año ha habido visitantes al nacimiento del agua, ya que mucha gente realiza su viaje caminando, pero la gran mayoría lo hace en su vehículo. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, les vamos a pedir de la manera más pacífica que guardemos silencio al momento en que hagamos la pregunta y que escuchemos la respuesta, ya que el jurado calificador tiene que ver la facilidad de palabra y los conocimientos que tiene cada una. Que las familias de esta comunidad estemos unidas para que no sucedan las consecuencias como el vandalismo, la drogadicción y el alcoholismo en los hijos. ¡Gracias! Muy bien. Pues esta fue la respuesta de Abigail Vázquez Morales. A continuación es con el sesión de línea Rojas Rojas. ¡Gracias! 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 Es un motivo para comunicarnos a cualquier persona a nivel nacional. ...no deseados. Por ello, los jóvenes buscan una salida a esos problemas, por lo que no tienen la información necesaria. Por ello, sugiero a todos los presentes, pero sobre todo a los jóvenes, que comuniquémonos con nuestros padres, que realmente tengamos la confianza para expresar lo que tenemos, nuestras expectativas y para así no cometer una locura y no caer en una drogadicción. ¡Gracias! 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 Esta fue la posta de María de Villalobí Salado. ¡Gracias! Tome el turno de Esclavadas en el domino. ¡Gracias! 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 La pregunta para ella es, ¿qué importancia tiene la planificación familiar en los jóvenes? ¿Y cómo podemos prevenir situaciones de riesgo? En la sociedad existen muchos problemas por falta de educación con los padres. Por eso, nosotros como jóvenes debemos de tener mucha comunicación y también disposición para recibir una educación sexual. Claro, dentro de un respeto a la comunidad, ya que esto depende del beneficio. Con lo cual invitamos nuevamente al diputado Julio Mario Sagilar, que nos haga el favor de subir este escenario. Al presidente municipal de San Juan Rosiclantepe, Salas Guadalupe de Roca Rodríguez. A la directora de Haití, Navira Lodensa Miguel de Cicayazón. A la directora de Haití, Navira Lodensa Miguel de Cicayazón. A la directora de Haití, Navira Lodensa Miguel de Cicayazón. ¡A la directora de Haití, Navira Lodensa Miguel de Cicayazón. La segunda, la presidenta de Ismaelía Berliza Medellín, ¿cómo es? La segunda, la presidenta de Ismaelía Berliza Medellín, ¿cómo es? La segunda, la presidenta de Ismaelía Berliza Medellín, ¿cómo es? La segunda, la presidenta de Ismaelía Berliza Medellín, ¿cómo es? La segunda, la presidenta de Ismaelía Berliza Medellín, ¿cómo es? A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar. A Stephanie Vargas Rendón, la corona, el diputado Julio Larios Aguilar.